Un excelente día para toda nuestra comunidad seguidora de Cicot el día de hoy para darles a conocer y recomendación de nuestro muro de expertos de MIT, nuestros sistemas automáticos basados en las herramientas estadísticas de Cicot El link nos vamos en el apartado de sistemas automáticos a este sistema, al Soccer Trend se llama, donde nos da las tendencias de over-under de goles en los últimos encuentros Vemos los resultados, sistema creado en el 2021, 31 de enero, última señal enviada el día de ayer y un porcentaje acierto del 68% del récord de 279 pronósticos ganados y 132 perdidos Un tipo de pronóstico lineal, no es necesario la progresión Y que para el día de hoy nos vamos con el amistoso del equipo rumano, Arries, frente al equipo de Austria las NIT, nos vamos con la tendencia del under de goles, under de 3 goles como vemos en la imagen la sugerencia con cuota 1.78 Un stake 1 para este pronóstico, recuerden que con los sistemas automáticos de Cicot estilo los bots que están de moda en las apuestas deportivas pueden recibir las notificaciones en sus dispositivos móviles y simplemente con dos clics realizar la apuesta y tener las stats de cada uno de estos sistemas También recuerden comunidad seguidora de Cicot que con nuestra herramienta de Soccer Boy día a día podemos tomar los pronósticos en los distintos mercados, en este caso la tabla del over de 0.5 goles El día de ayer solo un fallo de 8 pronósticos Y que para toda nuestra comunidad free también dejamos el día de hoy la tabla abierta VIP del mercado del primer tiempo over de 0.5 goles Tomar recuerden la cuota después del minuto 15 o 20 una cuota mayor a 1.6 a este over de 0.5 goles en el primer tiempo de cada uno de estos encuentros También una recomendación, tomen los tres primeros equipos de la tabla donde está organizada de mayor encuentro de confianza a menor confianza por parte de nuestra herramienta Y no olviden que con su membresía VIP adquieren las mejores herramientas estadísticas los bots en función de todos los deportes y la mejor comunidad de expertos en apuestas deportivas Cicot, un cordial saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video